¿Vino o tequila? ¿Qué es mejor? Arrancamos con la respuesta a esta pregunta tan controversial. Primero que nada, ¿qué es vino? ¿Qué es tequila? Vino es el fermentado del fruto, de la uva, ¿ok? ¿Por qué aclaro esto? Porque te vas a encontrar en muchos lugares, en muchísimos lugares, sobre todo en el centro sur de México, no sé cómo es en las otras regiones o en los otros países de Latinoamérica, pero te encuentras con palabra vinatería y resulta que en las famosas vinaterías lo último que encuentras es vino y todo lo demás se considera un vino y el vino no. El vino solamente puede ser un fermentado de la uva y todo lo demás serían destilados o licores o algo más. En el caso del tequila o del mezcal, como tenemos en este lado de la sección de destilados, prácticamente sí, los dos vienen de agave, diferente tipo de agave, pero lo más importante que tienes que saber es que este no es una bebida prácticamente de mesa, no es como un vino de mesa que sí es para acompañar alimentos y este, pues sí, sí puedes acompañar los alimentos, pero seguramente a sorbitos, en pequeñas porciones. No te puedes echar un vaso de 180 mililitros como te puedes echar una copa de 180 mililitros. ¿Ok? Aclarando esto, porque muchas personas todavía dicen, ¡Ey! Vamos a echarnos unos vinos. Y llegas a la fiesta y hay de todo menos vino. Hay brandy, hay tequila, hay gin, y entonces ellos no entran en la categoría de los vinos, ¿sale? Recuerda que yo tengo una característica, así como te dije, de los 38 arriba de grados de alcohol de los destilados, los vinos van a estar entre los 10 hasta los 15.9 grados de alcohol normalmente, en promedio. Entonces, a mí en lo personal, en mi fiesta del 15 va a haber de los dos. ¿Por qué tiene que haber de los dos? Porque a mí me encantaría acompañar primero mi chile enogada con mi vino rosado, como se los he estado platicando en los últimos videos, para disfrutar, para pues rendirle honor. Imagínate, es un platillo que tiene haciéndose desde ya más de 200 años aquí en México. Estamos celebrando la independencia. Yo tengo que acompañar mi chile enogada con mi vino rosado, bien mexicano, para yo poder hacer un maridaje muy armónico, donde yo pueda permitir que los sabores del paladar puedan sentir y disfrutar. Ya sabes, todos los 20 ingredientes que existen en el chile enogada con mi vino rosado, que tiene esta capacidad de poder perfectamente maridar mi vino de una manera como muy equilibrada. Y ya cuando va a llegar el grito, ya cuando va a llegar la fiesta, seguramente me voy a ir o por tequila o por mezcal. Depende mi mood, depende. Cuando tengo ganas de algo blanco, me voy siempre por los mezcales. Y cuando tengo ganas a lo mejor de igual mezclar, puede que me quede con algo ya que tenga un paso por barrica, algo reposado, como puede ser un mezcal reposado o un tequila reposado. Yo tengo últimamente, porque aquí en Manzara preparan unos mezcales riquísimos en cóctel, que lo puedes acompañar ya sea como con jamaica, cítricos, tu mezcal blanco, o, por ejemplo, traigo un tema con los reposados, que se puede acompañar con piñas tostadas, un poquito de jugo de piña. O sea, también te tienes la facilidad de acompañar tus destilados con coctelería o solos. Todo depende del mood, de cuánto tiempo quieres durar la fiesta. Pero la clave, recuerda, para la fiesta, ya sea para vinos o para destilados, es que tomes agua, ¿ok? ¿Para qué? Para que en tu organismo pueda diluirse y los grados de alcohol, pues en lugar de volverse 40, se vuelvan 10. O en lugar de volverse 16, se vuelvan 4, ¿no? No, acuérdate, es matemática pura. Tú tomas una copa de vino y otra copa de agua. Eso es lo que te va a dar la garantía de que el siguiente día puedes andar normal y te levantas a comer tus chilaquiles de manzara como y con toda la tranquilidad. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vino o tequila o mezcal? La verdad es que depende del mood, de la fiesta, del día, todo tiene que ver. Pero definitivamente para tus alimentos, para tu cena, para tu mesa, el vino de mesa es la mejor opción para que puedas tener el equilibrio, la armonía, el respetar, los maridajes, ya sabes, todo lo que te he enseñado en todos los videos que hemos subido. Y para agarrar la fiesta o para disfrutar de un buen destilado, de un buen mezcal, de un buen tequila, a mí me gusta disfrutarlo, ya sea al inicio de la velada, antes de la cena o para cerrar y hasta agarrar la fiesta. Así que amigos, recuerda que los vinos que tenemos por acá los vendemos todos en latiendarroja.mx y cualquier duda te dejamos el enlace aquí abajo para que puedas contactarnos vía WhatsApp. Oigan y como estamos hablando de vino, pero en este caso metimos destilados, algo con más alcohol, para mí es bien importante remarcar que sean muy responsables al momento de elegir sus bebidas. Cualquiera de los dos, en el caso del alcohol, si tú tomas en exceso, pues te vas a emborruchar, te vas a embriagar, vas a tener mucho alcohol en tu cuerpo, por eso es importante que lo diluyas con agua. O en el caso de destilados, pues ya puede ser la mezcla ahí mismo de ponerle hielo, de ponerle agua mineral, que le pongas algún jarabe, lo que te guste, te acompañarlo. En el caso del vino, que el otro día me da mucha risa, que vi un video de Taylor Swift, cómo agarraba vino blanco y le echaba hielos y yo casi sé que horror, horror. Pero el punto es que, o sea, si quieres refrescar tu vino y ya tienes la cena ahí, refresca la copa, agarra la copa y échale hielos. La mezcla, la mezcla, la mezcla, la giras, la giras, giras, tiras el hielo y queda ya muy fresca. O, en verdad, vale la pena que dejes cinco minutos en el refrigerador o en tu cubetita con hielo y agua tu vino para que la tomes a la temperatura adecuada. Si no, es como tomar nieve derretida, les he dicho, es muy desagradable y el alcohol, pum, es lo primero que impacta, ¿ok? En tema de los aromas volátiles. Pero siempre mi recomendación, en cualquiera de los dos casos, es disfrútalo como a ti te gusta. Poco a poco vas a ir aprendiendo. Pero todo esto y para remarcar el tema de las fiestas, con muchísima responsabilidad. Y me he convertido en una adulta. Así que amigos, yo soy Melier, tú soy Melier. ¡Gracias! ¡Gracias!